Que lastima Para ti yo solo sea un pasatiempo El bueno aquel de tus migajas y desprecios El que tiene tu cuerpo pero nunca tu alma Que lastima Que para ti solo costó mi aventura El mejorar que corta tu calentura El que busques llorando cuando te miente y engaña Que lastima Que te conformes con desarreglar mi cama Y que te olvides de este loco que te llama Al que ya no le basta por subirte la falda Que lastima Que para ti mi corazón esta de su obra En cambio miro a diario a ti te nombra Solo soy el juguete que entretiene tus ganas Que lastima Que lastima Que para ti solo costó mi aventura El mejorar que corta tu calentura El que busques llorando cuando te miente y engaña Que lastima Que lastima Que te conformes con desarreglar mi cama Y que te olvides de este loco que te llama Al que ya no le basta por subirte la falda Que lastima Que lastima Que para ti mi corazón esta de su obra En cambio miro a diario a ti te nombra Solo soy el juguete que entretiene tus ganas Que lastima Que lastima Si yo te 한번 dogs Que lastima Que lastima